Si hasta en mi propia cara Coqueteabas mi vida Que serán mis espaldas Y yo presa por ti Unos guardias me han dicho Que ya tu andas perdida Y que ya ni te acuerdas Lo que hiciste de mi Que rumba tomas De mi vida Que puerta A tu paso se abrió Que luna te espera angustiada Oyendo tu nombre Oyendo mi voz Que labios Pero si tu maldito querer Música Música Que labios Música Música Querer Música 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 Música